Hey, ¿qué pasa people? Yo soy Ciseo y hoy estamos de nuevo con un vídeo de ARR. Hoy, gente, lamento decirles que es un día triste. Hoy es un día donde nos despedimos de un gran amigo. Bueno, hacemos una pequeña ceremonia en despedida de aquel que fue muy valiente, pero no inmortal. Hoy nos despedimos de El Pepe, tras que en el episodio anterior fue asesinado por unos raptor en busca de este raptor. Para quien no vio el episodio anterior, fuimos a cazar y a domesticar a un raptor. En dicho viaje, El Pepe perdió la vida. Lamento informarles que esto es así, pero El Pepe no va a volver. Y le hemos preparado una ceremonia a todos sus compañeros y yo, obviamente, para despedirnos de El Pepe. Donde espero que, tanto para mí como para ustedes, sea importante. Estoy aprendiendo esta cosita. ¿Quién se está muriendo? Bueno, gente, voy a hacer el crasteo. Para el crasteo necesito paja. Necesito... Sí, gente, hoy es un día muy triste, la verdad. Espero ustedes me entiendan por qué yo estoy hablando así, porque... Es que Pepe me hace... Es que al Pepe me hace mucho falta. Le tenía mucho cariño. Al Pepe, sí, le tenía cariño al Pepe, gente. Ya estoy grabando... Su despedida. Ya tengo todo preparado. Yo espero que no salga ningún fallo. Bueno... ¿Dónde está el tractor? Bueno, gente... Hoy... Vamos al funeral de... El Pepe. El funeral del Pepe. Su lápida. Su lugar de sepulcro. De sepulcro. Su lugar de descalzo. Va a ser en la playa. En la playa. Así que vamos para allá. Sin más nada que decir. Aquí nos están esperando todos sus... Compañeros. Amigos. Para acompañarnos en este momento. De despedida. Aquí podemos ver a la familia de Dodos. Tenemos seis Dodos. Estaba muy triste por la pérdida del Pepe. Mira, ve como ponen huevo de la tristeza. Aquí tenemos los... La familia de... Morch, Morchot. Algo así se llama esta gente. La verdad no... No me sé el nombre. Ya que me bajé. Esta gente, a pesar de que nunca fue muy unida con el Pepe. Siempre han andado caminando por su ola, a su ola, por nuestra casa, por nuestro terreno. Pero sí tenían afecto hacia el Pepe. Debido a que el Pepe era una persona muy importante en nuestra familia. Así que pueden notar cómo se les sale una lágrima a... F3, F3, no llores, F3. Aquí tenemos... Un reactor. Aquí tenemos otro reactor. Estos reactor están... Debido a que Pepe se sacrificó... Para salvarnos a todos. El Pepe... Dio su vida para que yo pudiera domar estos reactors. La verdad... Espero haya valido la pena todo esto, el Pepe. Porque nos harás mucha falta. Por aquí tenemos la pareja de... Parasauros. Que... No se llevaban muy bien con el Pepe debido a que... Tenían unos roces de palabra de vez en cuando. Pero eran familia. Aquí todos somos familia. Ya por los dos últimos... Pero no menos importante... Tenemos al señor... Dominic Toretto. Que en una de las últimas veces que vio al Pepe... Fue cuando fue corriendo a salvarlo. No sé si eso se logrará ver en un video. Pero... Pero... Habíamos muerto... Y el Pepe había quedado por esa zona atrapado... Sin poder volver a casa. Y Dominic Toretto... Se puso los pantalones... Y fue en busca del Pepe. Y no solo eso... Sino que lo trajo a casa... Sano y salvo. Dominic... Tú eres una persona muy importante en nuestra familia. Necesito que te cuides, Dominic. Necesito que te cuides. Ya con la pérdida del Pepe... Es suficiente, Dominic. No quiero más... Caídos en esta familia. ¿Me entienden? Por último... Su mejor amigo... ETC... Con quien compartían muchas horas del día hablando... Y discutiendo sobre... La aerodinámica del vuelo que... Presentaba... Y cómo aumentar su velocidad de movimiento... Sé que estás sin palabras... ETC... Es duro. Para todos es duro. Pero hay que ser fuerte. Así sí que más nada que decir... Yo me bajo de este reactor... Y que se ponga... La lápida... Le damos colocar aquí... La lápida va a ir así... Gente... Aquí descansa... El Pepe... Buen compañero... Mejor... Mejor... Hermano... Sé que... Para muchos es difícil... Para nadie es fácil una despedida nunca... Pero hay que ser fuerte compañeros... Hay que honrar... La memoria del Pepe... Hay que honrar la memoria del Pepe... Él no querría vernos así... Dio su vida por mí... Esto es mi culpa... Yo debí hacer las cosas mejor... Debí ser más rápido... Si fuese sido más rápido... Fuese llegado a tiempo... Pero no... Pero no... Yo no le pedí que se sacrificara... Yo no quería esto... Gente... Es hora de tallar la lápida... Es hora de tallar la lápida... Escriba su texto... Ponemos acá... El Pepe... Descansa... Descansa... En paz... Aceptamos... El Pepe... Descansa en paz... Acá está tu lápida... Pepe... Pepe... Tengo que darte unas palabras... Sé que esto no te traerá la vida... Pero voy a volver a... Aquella zona... Voy a buscar al Ractor que te asesinó... A la familia del Ractor que te asesinó... Y voy a acabar con todos... No voy a dejar ni a uno vivo... Esto es a ti... En honor a ti... Pepe... Todos ellos... Van a... Pagar por lo que han hecho... Y yo me encargaré personalmente... De que eso sea así... No voy a dejar a ninguno con vida... Te vengaré Pepe... Ahora sin más que decir... El mejor teranodón... Que pudo existir... Vuela alto y descansa Pepe... Vuela alto... Disparen... 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 Carguen... Escopeta... Apunten... Disparen... Apunten... Disparen... Me quedo sin más... Me quedo sin más... Apunten... Disparen... Apunten... Disparen... Apunten... Disparen... Apunten... Ay le disparé a la lápida... Sorry Pepe... Sorry... Sorry... Perdóname Pepe... Bueno gente... Así queda la cosa... Es hora de marcharnos... No todavía no nos podemos marchar... Falta algo... Falta algo... Algo que hice especialmente para acá... Pepe... Tú vas a estar alumbrado... Están los días más oscuros... Tenemos una vela para acá... ¿Cómo se prende esto? ¿Cómo se prende esto? ¿Cómo se prende esto? Con fibra no se prende... No tenemos para prender... Pero por suerte tenemos aquí un equipo de trabajo... Que siempre está preparado ante toda circunstancia... Y voy lento... Lento voy... No voy a comprometerme con ustedes muchachos... Pero voy a tratar... De que esa... Esa antorcha... Que ilumine el camino del Pepe hacia la libertad... Hacia la paz espiritual... Siempre esté encendida... Ahora sí... Transferimos... Y que se prenda... Descansa el Pepe... Yo... Me despido... Fue un honor haber luchado contigo... Haber reído contigo... Espero pronto nos volvamos a encontrar... Se despide... Toda tu familia... Toda tu familia... Chao, chao... Sayonada... He no te letra... Deja un honor...